Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Ballet, yo soy LJ y hoy estamos en un nuevo episodio de Beach Farm, episodio número 4 y estamos también en directo hoy, estamos en directo en Twitch, por si todavía no lo sabéis, tenéis abajo en la descripción Twitch por si me queréis seguir Hoy teníamos la cosilla esa de hacer lo de la pesca, ese va a ser el objetivo, completar todos los peces que vienen siendo de la primavera A ver si lo podemos conseguir y ya nos dejamos los peces de la primavera y así lo vamos a ir haciendo por cada estación Así que vamos a empezar y por ahora pues no hay nada y ahora iré mirando los peces que me quedan por pescar y a ver si alguno se puede pescar lo que viene siendo en primavera Ese va a ser el objetivo, intentar pescar todos los peces de primavera ahora mismo, antes de que acabara primavera claramente para no esperar al año siguiente, ya sabéis que lo más complicado creo que va a ser eso iremos mirando todos los productos y si hay que fabricar algo pues tendrá que fabricar para ir consiguiéndolo y que no nos pille lo que viene siendo el toro Otra cosa que tenemos que hacer si o si rápidamente es mejorar el hacha que creo que se está mejorando si no recuerdo mal en el último episodio la llevamos a mejorar ya que ahora mismo no la tengo encima entonces supongo que la tendré mejorando y eso, el hacha para poder entrar en lo que viene siendo el bosque secreto que ya sabéis que es una parte importante para poder continuar, si no no se va a poder continuar y la vamos a liar Pecera, ok pues vamos a mirar todo esto a ver cuáles se pueden pescar y lo que se puedan pescar pues iremos rápidamente y lo intentaremos pescar vamos a mirarlo en la wiki si no deberíamos de comprar una espada porque viendo lo visto no sé si han bajado el drop o algo en esta 1.5 porque yo en toda mi granja he tenido un arma en condiciones ¿sabéis? una espada en condiciones por lo menos para el nivel 40 y es que no me ha tocado nada, 250 nada más, es barata, no es cara en esta serie también podríamos probar cosillas, ¿sabéis? porque ya que no nos ha tocado pues podemos probar otras cosas yo si no era una maza de madera que no me molaba del todo porque es un poco lenta siempre la que más me ha molado antes de conseguir ¿cuál es la que se consigue antes? yo creo que he llegado con la de madera hasta conseguir la de osidiana que es en el nivel 90 así que no sé si comprarme 8 de 15 más una defensa podemos probar este 8, 2 de velocidad voy a comprar este por probar ¿sabéis? porque nunca hemos comprado espadas de esta nunca en ninguna serie ya que nunca me ha hecho falta pero en esta por lo que estoy viendo va a ser imposible entonces bueno, vengo a esta y compro esta listo bueno, es un momento mejor ya está tenemos nueva espada, chavales ¿cinemática? te doy la bienvenida a Pierre ¿en qué puedo ayudarte? a Pierre se ha venido ah, vale es la cinemática esta que todo el mundo se sabe y se conoce vamos allá Morris ¿habéis hecho alguna granja con Mercajoja o no? tengo algo para vosotros cupones del 50% de descuento en Mercajoja 50% y bien ¿alguien quiere uno? hombre no te diría yo que no porque estoy un poco regulado de dinero yo también pero no puedo competir con esos precios perdería dinero cada venta debe ser muy duro para ti perder a tu fiel cliente de este modo pero pero puedes culparlo Foxhack Corporation es obviamente la mejor elección pronto el pueblo entero se dará cuenta que mal hecho estar tío este de verdad está guay vale ya tenemos uno el sábalo no hace falta el pez de gato y a las cuatro tenemos que ir a por la anguila me falta el pez de gato y había otro otro que ya creo que ha pasado la hora de todas formas por favor que quiero mirar los peces que me quedan esto es un pez de gato que siempre me ha costado pescarlo y este se mueve poco bueno hay veces que le da le da el avenate este y cuidado por favor gracias doy media no para que he tirado la caña soy tonto si quería mirar la lista de los peces la tenemos vale debería estar bien ahora os espero el besugo el besugo el que me falta este este pues ya está ya no tenemos más nada vamos a completar el de aquí vale lo te he completado y ahora se nos desbloquearán otros acelerador básico interesante vamos a ver se nos desbloqueará el que el de la mina no que este medio medio lo podemos completar rápido bueno no hace falta la ala de murciélago y esas cosillas pero tonterías que se pueden conseguir rápidas ya lo tenemos por aquí ¿no? sala de manualidades no peceras sala de calderas ¿qué? ¿qué? ostras chaval esto la han cambiado un montón ¿eh? esto la han cambiado pero un montón rubí, diamante amatista topaz esmeralda y yo estoy diciendo que me hacían falta ala de murciélago ¿sí? ¿para qué? bueno la ala de murciélago espérate ¿puedo hacer ya el pararrayos? no todavía no puedo hacer pararrayos en cuanto que pueda hacer el pararrayo en realidad ya tenemos tenemos la pila lo que yo veo más difícil es la mena diridio ¿no? ok o no es difícil claro es que todavía no sé lo que me van a pedir en el autobús cuando me pidan cuando veamos lo que nos piden en el autobús a lo mejor flipamos ¿no? vamos a comprar la mochila ya que estamos por aquí y a ver si vemos a Jody que es la que nos interesa ahora mismo compramos la mochila y vamos a buscar a Jody que nos dará como 500 por ahí de monedas y está bastante bien Jody vamos a ver si está en casa a ver ahora si está aquí viendo la tele ¿qué tal Jody? oh que buena pinta gracias es exactamente lo que quería quedará perfecta en mi curry amarillo 350 yo creía que me daba 500 bueno así que lo dejamos por aquí ya sabéis que esto se resube a YouTube así que también estará en un vídeo de YouTube y nada más nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado cualquier like comentario y que lo compartáis se agradece un montón y que nos vemos en la próxima chao chao